Buenos días, te saluda Ariar Moni Abrego, bienvenidos a este segmento de Floristería. El día de hoy vamos a realizar un buquete floral, pero ustedes se preguntarán ¿qué es un buquete floral? El buquete floral es un ramo de flores, ¿verdad? Pero no vamos a utilizar tantas flores, vamos a hacerlo pequeño para que ese buquete lo utilices para complementar un regalo o para una pequeña boda civil. Si quieres aprender cómo hacerlo, quédate con nosotros. Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy son 5 rosas en tonos blancos, medio eucalipto y gipsofilia. Recuerda que las rosas van depende de la ocasión que vas a realizar el arreglo. Tenemos papel tisú, tijera, cuerda y por supuesto papel manila. El paso número 1 sería retirarle las hojas, ya que si ésta llega a ser puestas en un florero, las hojas pueden infectar el agua y se dañan las rosas y no duran tanto. Quite las espinas, retire las hojas en la parte de abajo. Limpiamos aquí nuestra área. Paso número 2, cortarlas de una sola medida de manera diagonal. El paso número 3 sería recortar el papel manila, no tan grande porque no son muchas rosas. Lo ponemos como en forma de cono, de esta manera, doblando las puntitas. Lo alisamos y vamos a poner una por una. Soplamos y quitamos los pétalos que están dañados. Después del paso número 3, así deben de quedar nuestras rosas, una encima de la otra. Paso número 4, recortar los tallos del eucalipto. Recuerden que deben ser uno encima del otro, de la misma medida, bien limpios y sobre todo le da el aroma y el toque de pomposidad. Gipsofilias. La gipsofilia le da delicadez al arreglo y como esta vez dijimos que podría ser para un buquete de novias en una boda civil, así quedaría. Tomamos a la mitad con nuestra cuerda, vamos a apretar el medio bien fuerte para que estas no se muevan. Amarramos. Aquí tenemos papel manila y papel tisú. Lo vamos a poner en forma de pañuelito y aplicamos aquí. Agarré dos de una sola medida. Esto le da un tono muy bonito y más combina con el papel manila. Tomamos lo que queda del papel manila, tratamos de hacer la misma operación, doblar las puntitas de esta manera. Lo ponemos en la parte de adelante, apretamos y hacemos la misma operación de amarrarlo y de esta manera quedó nuestro buquete floral. Como pueden observar, las rosas, el eucalipto, el gipsofilia le da ese toque tan lindo y delicado que estamos buscando. Hemos llegado a la parte final de este segmento de floristería y como siempre les digo, para mi es un gusto poder enseñarles como realizar algunos arreglos en casa sin gastar tanto dinero. Esto lo puedes utilizar para un buquete de una boda civil o lo puedes complementar con algún regalo que le lleves a esa persona. Si quieres saber más de nosotros, sigue en mis redes sociales como Ari Harmony Ábreme. Nos vemos la próxima semana.